Salve María. En este periodo de confinamiento en el cual nos encontramos, no queremos dejarles de invitar para que todos ustedes asistan a las ceremonias de Semana Santa. La semana más importante en la liturgia, las ceremonias más importantes, más solemnes, y queremos que usted, desde su casa, no se las pierda. Es por eso que le invitamos y le vamos a decir los horarios de estas celebraciones para que pueda asistir, pueda organizarse, para que no se pierda ninguna. Tendremos el jueves santo, a las seis y media, la misa de la cena del Señor, la institución de la Eucaristía, la última cena. El viernes santo, tendremos a las tres de la tarde los oficios de viernes santo, con la liturgia de la palabra, la oración de la Santa Cruz y después la comunión. Después, más tarde, a las seis y media, el propio viernes, tendremos un viacrucis, un viacrucis para acompañar a nuestro Señor Jesucristo en el camino hacia el Calvario, hacia el Golgotha. El sábado santo será un día en que la Iglesia está en expectación, está en espera ante la resurrección, y por eso el viernes, el sábado por la noche, tendremos la vigilia pascual. A las seis y media tendremos la gran ceremonia de la vigilia pascual, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la luz que viene al mundo, la luz que viene a su casa también. Y el domingo ya tendremos el domingo, el primer domingo de Pascua, el domingo de Pascua, con la misa a las doce de la mañana, la misa del domingo de Pascua de resurrección, y a las seis y media tendremos el rezo del Santo Rosario. Son los horarios que tenemos preparados para esta Semana Santa, son los horarios que tenemos para que usted, su familia y todos aquellos que nos acompañan puedan también rezar y vivir una semana realmente santa. Les invitamos y les esperamos. Salve María.